Hola, bueno, nosotras vamos a hablar del tejido directivo propio, o tejido cognitivo propio. Bueno, son Regina, Alejandra, Elena y Regina. Y yo, llame. Bueno, el otro. El izquierdo. Bueno, el tejido cognitivo propio está conformado por células de sostén, que son células desarrolladas en funciones metabólicas y su matriz extracelular. Y bueno, esto es lo que hacen, es que representan como el esqueleto, se dan sostén a lo que son los tejidos y los órganos. Son las más abundantes y realizan muchísimas tareas, que vamos a ver más adelante. Y principalmente, realizan el intercambio de sustancias. Bueno, este se origina en etapas embrionarias en el mesodermo. Y bueno, se desarrolla en el meso. Bueno, las principales funciones del tejido cognitivo pueden ser la unión de los órganos, como se puede ejemplificar por los ligamentos, que une hueso con hueso. También la de soporte, que es la que nos brinda, por ejemplo, los huesos. Y la protección física, como, no sé, el cráneo, protege al encéfalo, las costillas protegen a nuestros pulmones y el esternón va a proteger a nuestro corazón. Otro tipo de protección va a ser la inmunitaria, ya que las células del tejido cognitivo van a atacar a cualquier invasor patógeno que esté en nuestro cuerpo. También nos va a permitir el movimiento corporal a partir de los huesos o el movimiento de las cuerdas bucales por el cartílago. También va a ser, bueno, va a permitir almacenamiento de energía a partir de la grasa y el almacenamiento de fósforo y calcio en los huesos. Entonces, va a ser un productor de calor, principalmente el tejido adiposo, que va a generar este calor en lactantes y niños. Bueno, los tipos de células, tenemos las células de SPEN, que son unas células que tienen funciones altamente desarrolladas. Y cada una de esas tiene como una función específica para el tipo de célula que es. Entonces, los fibroblastos segregan la mayor parte de la matriz extracelular que se encuentra entre las células. O sea, es como podríamos decir el relleno que se encuentra entre los tejidos. Después, tenemos a los fondrocitos, que segregan los componentes de la matriz extracelular para formar el cartílago. Y los miofibroblastos, que segregan componentes extracelulares. Y aparte, tienen una función contractil, que es lo que usamos para poder flexionar los brazos y utilizar nuestros miembros. Y por último, están los adipositos, que es donde se acumulan los lípidos y que se acumulan las grasas. Bueno, el BSEGIMA tiene formas, formas de estrellas, como se puede ver en esta imagen de acá. Y tiene una función fagocitaria, eso quiere decir que es protectora frente a fotógenos o agentes biológicos masivos en el cuerpo. Entonces, como pueden ver en esta foto, tienen un poco más alargadas, o lo que llaman como estrellas. Bueno, los fibroblastos son las células más abundantes y comunes dentro del tejido conectivo. Tienen una forma fusiforme, y la función de estas es formar fibra y todos los componentes de la matriz extracelular. Y una vez que ellos cumplen su función, ellos disminuyen su actividad biosintética y se vuelven fibrocitos. Y si se puede ver la diferencia, es que el núcleo de estos es como más alargado. Bueno, después tenemos los macrófagos, que son unas células relativamente grandes, que tienen alrededor de 20 a 30 milímetros de diámetro. Tienen una forma irregular, como se pueden dar cuenta, aquí hay unas como grandes, unas chiquitas, y parecen como abanicos. Unas, otras parecen como más bolitas. También, el núcleo es como de una forma arriñonada, y tiene indentaciones, y presenta cromagina como números heterotromáticos. Entonces aquí se ve el núcleo, que es la formita como de arriñones. ¿Qué son indentaciones? Son como rambulitos. Ah, y las plasmáticas, perdón, son células grandes con el citoplasma osófilo, como se puede ver en la foto, que es el piñe morado. Y tienen un área clara que está cercana al núcleo de la forma, o la da como se ve. Y aquí, y estas células son las que forman el plasma en la sangre, cuando se... No sé si han visto cuando les toman pruebas de sangre, que abajo se ponen todos los ericulcitos, la parte roja. En medio se hace una etapa más delgadita, que son las células, y todo lo de arriba, que es como blanco, amarillito, es el plazo. Bueno, también hay otro tipo de célula, que las vamos a llamar células cebadas. Y van a ser las células grandes, y al igual que su núcleo, va a ser esféricas, y pues van a tener cromatina densa. Y su cromatina va a tener gran cantidad de masófilos, que estos se van a tener muy fácilmente con las misiones típicas, o básicas. En la clasificación de las fibras, son las fibras de colágeno, que son las más abundantes en todo el cuerpo, que están compuestas por la proteína de colágeno, y estas se pueden ramificar, se pueden ir dividiendo, depende del tipo de colágeno que sea. Bueno, como ya dijimos en las primeras clases, hay muchos tipos de colágeno, pero solo nos van a interesar algunos específicos. En este caso vamos a ver los primeros cuatro tipos de colágenos. El tipo 1, su función va a ser que va a tener resistencia a la elasticidad, al contrario del tipo 2, que va a tener resistencia a la presión. Bueno, el tipo 3, que va a estar muy común, presente muy común en el tejido laxo, va a formar, bueno, su función es de sostén. Y el tipo 4 va a ser, va a formar la lámina basal, y también va a ser de sostén, su función, y de fibrasia. La clasificación de las fibras, primero tenemos las fibras de colágeno, que como mencioné, ya les decía. Luego están unas fibras elásticas, que son las fibras que están hechas de colágeno, y estas se ramifican, y son muy delgaditas. Como pueden ver, tienen estresiones, que son así, todas como correditas, y se juntan formando una red, y son muy abundantes en órganos extensores, como son los pulmones. Son más bienes que las fibras de colágeno, y forman como una red. Después, tenemos las reticolares, que están conformadas por colágeno tipo 3, y estas son más delgaditas que las fibras de colágeno, y se ramifican. Y estas, a diferencia de las fibras de colágeno, se tiñen negro con sales de plata. Las otras se tiñeron. Bueno, el líquido extracentral va a ser un compuesto conformado por el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, y este va a ser encargado de transportar nutrientes, oxígeno y otras moléculas. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los tipos de tejido conectivo propio, que son el denso, que vamos a ver que se divide en regular y irregular. Bueno, tenemos el axo, el aliposo, el mucoso y el regular. Bueno, como ya dijo la última, el denso va a tener unas inhibiciones, y va a ser el denso regular, el colágenoso, el denso regular elástico y el denso irregular. Comenzando con el denso irregular, va a ser aquel que va a tener unas fibras gruesas, y van a estar entrelazadas, y esto va a impedir que geles o células tengan suficiente espacio. Y, bueno, este lo vamos a encontrar en ovarios, en el caso de las mujeres, o en los testículos en el caso de los hombres, pero también va a estar en los riñones, y en los ganglios, y en otros espacios. Luego es, ah, bueno, aquí se puede observar que las aces son gruesas, y se disponen como de forma irregular. Posteriormente está el tejido conjuntivo del ser regular colágenoso, que este también va a tener, va a estar formado de gases de colágeno gruesos, y van a estar separados por fibras, y vamos a encontrarlos en los tenedones y en ligamentos. Bueno, aquí está la imagen de fibrosito comprometido por las aces de colágeno, dispuestos de forma regular, a diferencia del otro que estaba irregular. O sea, bueno, después tenemos el tejido conjuntivo regular, elástico, ¿qué es? Aquí se poseen fibras elásticas, no significadas, que son muy gruesas, y aparte están en una disposición articular, o sea, que forman redes. También aquí todos los espacios intersticiales que están en este tejido están diseminados fibroblastos, están llenos de las células de relleno que les mencioné anteriormente. También las fibras aquí están en una posición paralela, entonces todas son muy ordenadas, y se forman láminas entre ellas. Y se pueden encontrar en vasos sanguíneos, en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, y en el ligamento superior del pelo. Y como les decía, aquí se ven como en la forma paralela y organizada. Y aquí se encuentran las fibras, que son onduladas, pero son vas acomodadas en una forma relativamente paralela. Bueno, vamos con el tejido conjuntivo laxo, que básicamente se encuentra debajo del documento vegetarial de las cavidades corporales, quiere decir que está pegado como las cavidades corporales, y lo que hace es que llenan los espacios del cuerpo, entonces entre como los tejidos y los órganos. Y bueno, estas son por cienfregas de colágeno, más bien lo que tienen, más bien lo que hay en su mayoría es sustancia base o líquido extracelular, y lo que hace es que separa un poco las células de relleno. Es como se puede ver aquí, hay mucho espacio para la sustancia base y las sustancias de celular, entonces se ven como las células separadas, y más que nada es como los fibroblastos y así, como con mucho espacio. Ah, bueno, el tejido adiposo es de origen mesenquimial, y está formado, bueno, compuesto de adipositos, vamos a tener los uniloculares, que son los que tienen una sola gota de lípidos, se puede ver que son esféricos, bastante grandes, y los núcleos van a estar hacia la periferia, son abundantes en vasos sanguíneos, y que se dividen en los murillos, y los encontramos en todo el cuerpo, en las capas sustentables. Y bueno, mencionar que también, no supe diferenciar muy bien la verdad, pero también está el tejido blanco adiposo, que son los uniloculares, y esos son encargados de como amortiguar, este, huelpes y impactos, y de como de defensa. Y luego tenemos los multiloculares, en los cuales podemos observar bastante bien el núcleo, y son como varias, este, botas de lípidos pegaditas, y también se puede decir que es como el tejido adiposo fardo o café, que son multiloculares, y estos son productores de calor. Se encuentran en mamíferos heiberno y lactantes, aunque no se encuentran en humanos, en adultos, en humanos adultos. Y también tenemos el tejido mucoso. El tejido mucoso es un tejido transitorio, que también se encuentra como tejido enmionario, porque es un tejido que está en la etapa del desarrollo, y es como la base de los diferentes tipos de tejidos. Las células que lo componen son los fibroblastos grandes, que podemos observar ahí. Y la sustancia base es blanda, también, pues, por eso el nombre mucóide, o mucoso. Y también tenemos el tejido reticular, que está compuesto de fibras reticulares, que forman una red, como podemos ver ahí. El principal componente es el colágeno tipo 3. y entre estas redes encontramos células simpáticas, que forman la estructura de sinusoides hepáticas, y la bróndula ósea, y cambios simpáticos. Y bueno, eso fue todo. Gracias.